Hola, bienvenidos a Mi Cocina Saludable, mi nombre es María. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa y sencillísima sopa de nopal. Los ingredientes que vamos a necesitar son un trocito de cebolla, un ajo grande así con su cascarita, un ajo finamente picadito, sal de grano, aceite para cocinar, media cebolla fileteada, una panela chica, cinco jitomates bien lavaditos, dos chiles guajillo desvenados, una rama de pasote y por último unas ramitas de cilantro bien lavaditas y desinfectadas y 700 gramos de nopal así picadito en cuadrito o en pequeñas rajitas. Primero vamos a poner a cocer los nopales en una casalita, ya los tengo yo aquí listos, miren, vamos a agregar el trocito de cebolla, el ajo, las ramitas de cilantro, sal de grano al gusto, por último agregamos el agua a que se tapen los nopales, más o menos, miren, casi fue un litro de agua. Los tapamos y los vamos a dejar aquí hasta que se cosan y queden bien suavecitos. Los nopales ya quedaron listos, vean, están bien suavecitos, ya están bien cocidos, entonces ahora sí los vamos a colar. Ya tenemos los nopalitos colados, como pueden ver, aquí nada más sí hay que sacar lo que viene siendo el ajo, el cilantro y la cebollita, esto nada más para que suelten todo su sabor. Y en otra casuelita vamos a poner a cocer lo que vienen siendo los chiles, los jitomates, yo los partí así en cruz para que se cosan más rápido. Agregamos un poco de agua, exactamente medio litro de agua, aquí los dejamos hasta que queden bien suavecitos. Y ya que tenemos los jitomates bien cociditos, miren, también los chiles ya están bien suavecitos, entonces aquí agregamos un poquito de sal de grano y esto lo vamos a licuar y también lo vamos a colar. Y así es como queda la salsa ya licuada y colada. Entonces por acá en una cazuela vamos a empezar a guisar la cebolla y el ajo, pero primero agregamos un chorrito así pequeñito de aceite, aquí agregamos la cebolla, el ajo, lo mezclamos y lo vamos a freír hasta que suelte su aroma. Enseguida agregamos los nopales, mezclamos un poquito, aquí vamos a agregar también la salsa, la rama de pasote. Voy a agregar un poquito más de agua porque tiene muy poca agua y ya también hay que checar la sal, por si le hace falta pues agregamos un poquito. Yo voy a agregar un poquito y ya nada más la vamos a tapar, vamos a esperar a que hierva bien y se sazone y se integren bien todos los sabores. Ahora sí ya huele delicioso aquí, ya soltó este todo su aroma, el epazote. Vean qué rico, entonces ya por último vamos a agregar la panela así en pequeños trocitos. La dejamos solamente por dos minutos para que hierva, hay que volverla a tapar. Ahora sí la checamos, vean, ya se integró el sabor también de la panela, entonces está rica sopa de nopal. Ya quedó lista, le vamos a apagar a la estufa y ahora sí nos servimos. Y así es como yo preparo esta deliciosa sopa de nopal, es una receta bien económica, súper saludable. Yo los invito a que la preparen algún día para que vean que es verdaderamente súper deliciosa. Y pues eso sería todo, espero que les haya gustado. Y si fue así no olviden en regalarme un like, en suscribirse, en compartir con familiares y amigos y en activar la campanita para que no se pierdan de mis próximas recetas. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. ¡Gracias!